En marco a los 43 años del Parque Nacional Huascarán, sus autoridades en conferencia de prensa presentaron una serie de actividades académicas, sociales y proyectos para la conservación de todas las áreas protegidas del parque que se cumplirá este 1 de julio. Hoy día hemos empezado con el concurso de dibujo en una institución educativa de Billón Alto que persigue la temática de los beneficios que ofrece el Parque Nacional Huascarán a la ciudadanía. El Comité de Usuarios de Pastos de las diferentes quebradas del Parque Nacional Huascarán y se discuta la problemática del uso de pastos y de la ganadería de supervivencia que existe dentro del área. El jefe encargado del Parque Nacional Huascarán informó que mañana miércoles 27 de junio en los ambientes de telemática de la UNASAM se realizará el foro denominado 43 años del Parque Nacional Huascarán contribuyendo al desarrollo de Ancash en donde los especialistas de las diferentes entidades públicas deshortarán experiencias en biodiversidad, conservación de aves y ecosistema glaciar. Vamos a tener temática muy importante como el primer tema, factores ambientales que determinan la biodiversidad de aves en las gradientes del Parque Nacional Huascarán esto dictado por el candidato a doctor Steven Sevillano de la Universidad Corner de Estados Unidos que va a tocar este tema. Después vamos a hablar de ecosistemas glaciares a cargo del señor Rolando Cruz Encarnación especialista de glaciología de la unidad de glaciares y recursos hídricos. Luego en la tarde vamos a tener uso del recurso hídrico por parte del proyecto especial Chavimochic que es una circunstancia muy especial. Edson Ramírez sostuvo que el cambio climático provoca desglaciación de los nevados y el sobrepastoreo del ganado sigue siendo una gran amenaza para el Parque Nacional además de la minería ilegal con la que lucha el Sarnam día a día. Es una preocupación constante la actividad minera legal y este tema va a ser abordado por el asesor legal de nuestra área a final de la tarde del día 27. Luego vamos a tener, bueno hoy día es el concurso de dibujo en instituciones educativas sobre qué nos ofrece el Parque Nacional Huascarán.